Ay Vicenta Ay Vicenta La ley no te deja salir si no pagan los treinta Sea tú tú un pote o un pelagato La ley no te deja salir si no pagan los cuartos Con esa ley, tres, nueve, cuatro No puedes viajar a Puerto Rico a comprar tus zapatos Ay Vicenta Ay Vicenta La ley no te deja salir si no pagan los treinta Yo, yo si lo pago Ajá Ay Vicenta Ay Vicenta La ley no te deja salir si no pagan los treinta El otro día A mi tía Pues no la dejaron salir porque no lo tenía Sea tú tú un pote o un pelagato La ley no lo deja salir si no pagan los cuartos Ay Vicenta Ay Vicenta La ley no te deja salir si no pagan los treinta Son treinta Como te deja salir si no pagan los treinta SI Gracias por ver el video Gracias por ver el video